Esto es Escaparate, el podcast, con Ángel Cermeño, Ale García y Regina Cordero. Solirradio.com, innovamos la comunicación. Hola, bienvenidos a otro episodio de Escaparate, el podcast. Y en esta ocasión tenemos un súper invitado de lujo. Es buen amigo de la revista, es nuestra portada de este mes y también nos acompaña Regina Cordero. Hola. Oigan, siempre decimos, siempre empezamos aquí, tenemos un súper, pero ahora sí es súper. O sea, ahora sí de verdad, la palabra se lo lleva. Tenemos invitado al señor Javier Brede. Bienvenido. 29 años de edad, el joven, y 11 años ya con tu marca, Javier Brede. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Oye, para mí es muy importante tenerte porque siento que empezamos, bueno, entonces empezamos un poquito antes, pero tú fuiste parte, más bien, tus primeros eventos fueron también con la revista. Sí. Este, y hemos visto cómo has crecido frente a nuestros propios ojos durante estos 11 años. Y quiero preguntarte, y que creo que es la pregunta más que la gente que no te conoce, es, ¿quién es Javier Brede y cómo comenzó a ser productor de eventos? Pues, digo, si me tengo que definir, yo creo que soy una persona sumamente creativa, que le emociona muchísimo, como los retos de hacer cosas nuevas. Empecé con eventos desde súper chico. O sea, digo, yo formalmente tomo como mi primer evento pagado grande, mi inicio de los eventos, por eso son 11 años. Pero realmente desde que estaba en secundaria era el que andaba organizando todo en el colegio y el que no tenía que organizarlo, pero se metía a organizarlo. Entonces, toda la vida me ha apasionado muchísimo los eventos. Y sin darme cuenta, pues, me fue llevando a realmente que se volviera a mi día a día. ¿Cuál fue tu primer evento? ¿Te acuerdas o no? Pues, es que mi primer evento contratado fue unos 15, que me contrataron cuando yo tenía 16. Que monté de que con el jardinero de mi casa, el jardinero de casa de mi abuela, le pedí prestado a mi papá de que, así, su camioneta, el remolque. Este, digo, yo siempre le agradezco a la señora, pero digo, ay, o sea, pues. Claro, güey. ¿Quién se anima a contratar a un mocoso de 16? ¿Pero por qué te contrataron? O sea, ¿quién era la señora o de dónde sacó o qué? Creo que la señora tenía a su hija, a una de sus hijas en el colegio, y entonces como que veía lo que yo hacía. Y, pues, me dijo, ay, oye, ¿te animas? Y algo que creo que tengo yo es que siempre digo que, o sea, como que siempre digo que sí, porque me gustan los retos. Y siempre mi manera de pensar es de que si alguien más lo puede hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? O sea, me va a costar a lo mejor trabajo al principio, pero lo logro y lo hago. Entonces, como que le dije, sí, yo muy campante con mi cotización a los 16 años hecha así en Word. Este, o sea, me corrigió cosas y todo. Y me acuerdo que acabé, digo, era un evento muy sencillo, pero acabé colgando unas telas. Tuve que rentar de que una genie, que no sabe qué era una genie. O sea, sí, digo, aprendí desde cero, se cuenta. ¿En algún momento te acercaste con algún otro decorador o alguien en eventos para aprenderle? ¿O tú aprendiste solito? Pues, digo, o sea, siempre la pregunta como que, ¿dónde aprendiste? No aprendí como en algún, o sea, al menos cuando empecé no me fui a un curso o algo. Digo, ya hace como 3, 4 años tomé un curso de flores y cada vez que trato de, o sea, trato de tomar algún cursito o algo así, porque me gustan mucho las flores, pero, o sea, como que fui aprendiendo en el Inter. O sea, como soy muy curioso y muy preguntona, hace cuenta, no sé. Trabajaba con el audio, entonces le preguntaba al audio que cómo funciona, o sea, esto, a ver, qué puedes colgar, qué no puedes colgar, cómo se arma una truz, cosas así muy técnicas. Entonces, fui aprendiendo un poquito de los proveedores, pero así como un curso tal, digo, yo no empecé a trabajar como con, o sea, como con mucha gente, porque al principio yo era como que yo solo hacía todo, pero sí, digo, aprendiendo gente en el camino, pero como un curso como tal, no. No, porque aparte, o sea, creo que lo que te ha impulsado mucho es lo que decías antes de que no le tienes miedo al decir que sí. O sea, porque creo que es muy común todos tener el miedo al éxito de que te dan un proyecto y tú decirle que, oye, la armaré o no. Siento que eso detiene al 90% de la población. O sea, de hecho, yo es lo que más creo. O sea, literal, por ejemplo, el negocio inmobiliario que tenemos, este, nació de, oigan, no hay inmobiliario tan diferente aquí como el que hay en Monterrey o en Ciudad de México. Y tal como me animé de que ya hice el pedido de las ciencillas. O sea, ya van a llegar en dos semanas. O sea, no sé dónde las voy a guardar, no sé cómo las voy a mover. O sea, pero siento que es lo que la mayoría de la gente los detiene. Y yo creo que, o sea, yo trato de empujar un poquito más, porque si no siempre hay algo que te hace no hacer las cosas. O sea, siempre hay miedo, siempre hay... Entonces, como que siento que empujarte y luego ya resolver en el camino es lo que hace, pues, que logres cosas y que luego te des cuenta que sí podías. No, y digo, dime si estoy mal, pero creo que otra cosa que te ha como atribuido a tanto éxito de tus tres empresas, que ahorita quiero que nos digas cuáles son, es eso, o sea, que tú te metes en campos que igual y no son directamente tuyos. O sea, lo que tú decías ahorita de que, a ver, yo voy, me meto con el proveedor y le pregunto, voy y me meto con el proveedor y veo, investigo, soy curioso. Y creo que eso, por ejemplo, de las sillas, igual y un coordinador no tiene por qué saber de qué... ¿Sí me explico? Sí, te digo, o sea, yo siempre, a la gente y hasta a los clientes, el ejemplo que siempre vengo con lo que me comparo, porque es lo más fácil como de entender, es con los arquitectos. Porque finalmente somos un arquitecto de tu evento. Y somos quien va a traer la cabeza del proyecto y quien sabe todo. Entonces, o sea, de esa manera tienes que conocer de todo. O sea, si un arquitecto, pues a lo mejor él no sabe específicamente cómo se hacen los closets y la máquina y el tecnicismo, pero si no sabes de acabados y no sabes de dimensiones estándares y, pues, seguramente no te van a salir bien los closets. Entonces, creo que el éxito de un coordinador es conocer de todos los rubros, poco, o sea, de que la pirotecnia, del mobiliario, del proveedor de audio, de la carpa, de todo, porque entonces, de las flores, entonces... Y eso te da también una seguridad de saberle explicar al cliente qué es lo que realmente está pagando. O sea, cuando alguien te dice, ay, es que por qué, por ejemplo, las flores son tan caras, si en la bodega de flores, pues, un paquete de rosas cuesta, no sé, 200 pesos. Le dices, pues, ya cuando le explicas, pues sí, es que tiene que llegar la flor una semana antes, la tienen que hidratar, la tienen que meter en un cuarto frío, el cuarto frío tiene que estar prendido toda la semana, si hay que transportarlo, hay que transportarlo en camión refrigerado. O sea, cuando explicas todo ese trasfondo, ya entiendes que los 1,500 pesos del centro de mesa, pues, no es nada más las flores. Es toda una logística y personal y camiones y bases y... O sea, ¿qué hay detrás? Ay, no sabía eso. Sí, claro. Oye, platícanos de cómo fue que a tus 30 años de edad ya tienes tres empresas o cuatro. Pues, o sea, volvemos a lo mismo. Creo que es la curiosidad. De hecho, mi primer negocio ni siquiera fue... O sea, mi primer negocio como formal ni siquiera fue eventos. O sea, fue una cafetería en el Tec de Monterrey que abrí cuando tenía... Estaba entrando a carrera. Creo que con eso ya tenemos 12 o 13 años que está abierta. Y todavía la tenemos al día de hoy. Y, o sea, mi inquietud ahí fue de que la cafetería, odio la comida de la cafetería, cómo es posible que no haya comida healthy. Este, así. Me la veía quejando y mandando correos de la cafetería. Ay, no. Y entonces, hasta que se prestan una clase, una clase de emprendimiento del Tec, que literal, pues, era entregar un proyecto y era tratar de llevarlo a la realidad. O sea, el primer semestre era presentarse tu proyecto y el segundo, el Tec te ayudaba. Y en esa clase supone que te apoyaban maestros y mentores para llevarlo a cabo. Y yo dije, una cafetería dentro del Tec, que el enfoque es literal, tenemos una barra de fruta, tenemos artículos diferentes que no encuentras en la cafetería. y no sé cómo, no sé cómo se dio, pero, o sea, tuvimos, o sea, llegó a hacerse realidad y fuimos el único proyecto que se hizo realidad y que aparte, pues, puedo decir que tiene 13 años operando. O 12, sí, 2012. Sí. Sí, 13, no, 11. 11. Sí. O es 2011, no sé, bueno. Somos muy creativos, somos muy malos para los números, pero sí, 11 años. Por eso me quedé callada. ¿Nueve años? No. No. Más, porque... Ay, bueno, 11, bravo. Se nota que somos creativos y que no somos ingenieros. Que no somos ingenieros. Sí. Qué oso. Y entonces, digo, o sea, sí fue, y digo, obviamente, cuando iba a poner eso, pues, no tenía ni idea de comida. Ok. Obvio. Entonces, a investigar de que, tipo, todo, todo el trasfondo de la comida, o sea, te pedía el Tec que tenías que tener ciertos reglamentos y cosas y permisos y salud. O sea, entonces, pues, cumplir con todo eso y algo que completamente desconocía. Pero sí, así empezó, que se llama la tiendita, que es en el Tec, en el campus. Y luego las otras. O sea, la tuya, Javier, ¿verdad? Ajá. Y luego es IDE, que es la imprenta. Esa, o sea, empezó con Arturo Berlanga, este, que literal, o sea, literal, se acaba de graduar el de arquitectura. Yo siempre había como visto las máquinas de corte láser y no había. Entonces, entre los dos empezamos a platicar y dijimos, ¿por qué no hacemos un negocio de eso? Empezamos con corte láser y ahora ya tenemos de qué impresión digital, impresión de lona, un chorro de servicios alrededor de eso. Y tú eres tu propio proveedor de todo lo impreso. Sí, sí. O sea, la mayoría de las cosas que imprimimos para eventos las imprimimos nosotros. Y luego tienes la empresa de Javier Bredé, que es esta. De eventos. Que toda la que conocemos. Sí. ¿Y? Ah, y MOBA, de mobiliario. Que fue la que empezó a raíz de tu ver la necesidad de que no había, a lo mejor aquí localmente, justamente el mobiliario que tú buscabas. Y tú lo compraste para también. Sí, o sea, lo fuimos comprando y, o sea, me acuerdo que eso inició, de hecho, fui con el proveedor que me surtía el mobiliario en ese entonces. Y llegué y le dije, oye, ya encontré el proveedor de las sillas, están increíbles. En Monterrey, en Ciudad de México, las están usando y aquí no hay. Y me decía, Javier, que aquí no las van a pagar. O sea, aquí pagan, o sea, de que es pura Tiffany, a la gente eso no le importa. Y yo, pero es que veo que allá las usan. De que, no, no, no. Y tipo, me, o sea, me tiraron a loco. Y yo dije, no, o sea, ¿cómo mis eventos no van a tener de que buenas sillas? Y no había nadie aquí. O sea, lo que había era de que Crossback y Tiffany, que son las sillas más como comunes y básicas que hay, y aparte incómodas. Y a raíz de eso, digo, empezamos a, con ciencillas y luego. Que en realidad tú llegaste con tu proveedor para decirle como que, güey, cómpralas para yo podértela rentar. Claro. Ah, porque, pues digo, todo el negocio inmobiliario, pues, es, cada semana tienen que estar dando mantenimiento, porque se dañan en los eventos. Este, entonces, pues, sí es todo un negocio que tiene como mucha trabajo detrás. Mi mamá es la que me apoya, o sea, con la que me asocié y con la que me ha apoyado ahora. Y ella maneja completamente el negocio inmobiliario. No manches, es que está súper... No, aparte tienen mil cosas en MOBA. O sea, no solo es mobiliario, tienen manteles... Sí, todo. ¿Cómo se llama? O sea, como que el objetivo de MOBA era solucionar a... O sea, empezó por solucionarme a mí, pero en realidad es para solucionarle a cualquier coordinador. El hecho de tener que estar contratando de que los manteles aquí, las copas allá. Porque algo que pasaba muchísimo, bueno, me pasaba a mí antes de abrir MOBA, era que para completar un evento tenía que rentar de cuatro proveedores. Entonces, literal, luego pasaba que un proveedor se llevaba a las sillas del otro. Entonces, eran semanas de pelea de que me tenía que ir a la bodega a encontrar las sillas marcadas del otro proveedor. Y entonces, literal, era un problema tener varios proveedores en un evento porque, pues, se confunden las cosas, luego son bien descuidados y así. Es como que MOBA nació de la idea de solucionarle a los coordinadores que por sí tienen un chorro de trabajo encima, el hecho de poderte llevar desde salas, periqueras, sillas, manteles, mesas, cristalería, cuchillería, o sea, todo. Y aparte eso está padre porque seguramente todas las empresas no solamente tan, o sea, también son clientes, otros coordinadores y otros decoradores. Sí, o sea, finalmente digo, la idea de cualquier empresa es, pues, o sea, se abrió por una necesidad de nosotros, pero realmente se enfocó siempre en que fue una empresa, pues, rentable y para el público. O sea, finalmente la imprenta nos imprimimos a nosotros, pero, pues, tenemos muchísimos clientes y a lo mejor yo soy un, uno de esos muchos clientes que la imprenta tiene, igual en el mobiliario. O sea, yo rento ahí obviamente todo, pero, pues, hay muchísimos clientes en el mobiliario también. Oye, por ejemplo, si tienes un evento en Monterrey que no sea tan lejos, ¿te llevas tú tu mobiliario de aquí o lo rentas allá? O sea, depende, o sea, depende qué tipo de mobiliario estén buscando. Obviamente si hay sillas muy padres allá que a lo mejor aquí todavía no compramos o así, pues, la rento allá y complemento acá. Me he dado cuenta que, por ejemplo, hay ciudades que son más caras. Entonces, por ejemplo, tuvimos una boda este enero en Monterrey, y a la hora de cerrar con la comparativa a la novia, porque digo, a pesar de que es mi negocio en mobiliario, si hay una opción más barata o la novia quiere otra opción, o sea, no estoy casado, no es de que es a fuerzas. Eso me choca hacerlo. Entonces, hace cuenta la novia, me dijo, oye, Javier, pues, o sea, ¿qué opción me ves del mobiliario? Le dije, vete, voy a hacer una tablita que con todo lo que te costaría mover el mobiliario de aquí y la otra es rentarlo allá. Como los precios allá están más caros y aparte, de todos modos, aunque sea el mismo a Monterrey, te cobran traslado, algo que aquí no hacemos, porque, pues, la ciudad no es tan complicada como Monterrey en tráfico y en distancias y todo, y tal, le salía, creo que, 10 mil pesos más caro llevarnos a nosotros. Y me dijo, no, pues, prefiero que te encargues tú con todo el mobiliario y con mesas que aparte no había allá, que están muy hechas a la medida del, creo que es que la habíamos presentado. Entonces, pues, el mobiliario se fue allá. Ha habido bodas, por ejemplo, que tenemos, no sé, en Saltillo, y a lo mejor a veces la mitad del mobiliario se renta allá y la mitad no la llevamos. O sea, realmente es cada proyecto, analizamos qué conviene. Oye, por ejemplo, siento que el éxito de tener tantas empresas y tener un éxito en cada una de ellas es muy importante la gente con la que te rodeas y la gente con la que trabajas. Entonces, ¿cómo ha sido la selección o este equipo de trabajo que has armado para poder desarrollarte de esta forma? Pues, o sea, digo, creo que parte, o sea, el éxito de poder, como con todo, es que no soy yo solo. Claro. O sea, digo, la primera persona. Hay un ejército de... Sí, y la primera persona más importante es Arturo, que literal, él es todo lo contrario a mí. Entonces, yo soy creativo y él es administrativo y entre los dos hemos construido todo esto. Sí, es como funciona mucho mejor. Y literal, de ahí, luego, pues, mi mamá, por ejemplo, en el negocio inmobiliario ya se encarga completamente. Mi hermana no me ha ido en el área contable. Y finalmente tengo en puestos, pues, clave a gente de verdad que estoy muy agradecido que me haya topado con ellos porque es gente súper dedicada, súper comprometida y que aparte nos mueve lo mismo. O sea, acabando de cuenta, por ejemplo, con Mariana, que es mi mano derecha en eventos, acabando el vals, tenemos una tradición de que siempre la chocamos. O sea, siempre la chocamos y literal, siempre que nos vamos a... Porque casi siempre alguien está con la familia de... O sea, pegado a la pista de alguien estar con el DJ para por los radios estar conectados. Pero literal, siempre que acabamos un vals, llegamos. O sea, que la chocamos. Pero literal, el ver la sonrisa de los dos de... Porque normalmente en una boda ya cuando se acabó el vals, como que ya pasó lo más crítico de la boda. O sea, se sirvió la cena en tiempo, ya todo. Ya después del vals, literal, es pura gente tomando y bailando. Y es fiesta y si hay algún error nadie se da cuenta. Entonces como que, o sea, ver esa parte y de que como los dos sonreímos de emoción de... Lo hicimos. Ya, palomita. Y entonces, y luego, por ejemplo, Candy, que es mi jefa de diseño, y con ella aterrizamos y hacemos todas las locuras visuales y de ideas locas, como eventos así. Entonces con ella siempre de que llego y le digo, ahora vamos a hacer de que un río de chocolate. Y o sea, me voy a asustar de que, ok, bueno, ¿cómo vamos a...? O sea, como que nos emocionamos por lo mismo todos. O sea, realmente nos apasionan los eventos. Y creo que eso es lo que hace que se note la diferencia en su trabajo y que aparte logremos esos resultados en los eventos. Las personas que trabajan contigo, ¿qué son? ¿Arquitectos, diseñadores industriales? Pues, o sea, hay de todo. Literal, o sea, digo, el área de diseño sí está conformada por... O sea, hay arquitectos, diseñadores industriales, diseñador gráfico, este... En diseño. Y luego, pues digo, en coordinación hay ingeniero licenciado en mercadotecnia. O sea, digo, realmente... En comunicación. Realmente yo creo que lo importante es la pasión por los eventos. O sea, porque... O sea, mucha gente que conozco luego me dice, Javier, es que guau, los eventos, qué padre. A mí me encantaría dedicarme a eso. O sea, de verdad, hay muchas señoras que me han dicho, guau, qué padre tu trabajo. Y sí, porque yo lo amo. Pero de verdad... No es para todos. No. O sea, como que la gente no dimensiona que literal no tenemos fines de semana. Ay, pero me decía a preguntar eso. Ajá. Literal, o sea, he dejado ir a bodas de amigos míos porque literal coincidió que cuando ellos me hablaron ya tenía yo otra boda comprometida. Entonces, pues, no le puedo decir a la otra boda que no. Porque para mí eso es como... O sea, no puedo dejar ir un proyecto que confió en mí al principio por otro nuevo proyecto, aunque sea mi amigo. Es como que he dejado ir a bodas de familia. Igual mi equipo. O sea, igual mi equipo ha sacrificado mucho de sus fines de semana para estar en los eventos y sacar los eventos. Entonces, ya cuando entienden eso, o sea, como que mucha gente todavía dice, ah, pues sí, qué padre. Pero, pues, no. O sea, ya cuando estás ahí, hay mucha gente que dice, no, yo no puedo no tener fines de semana. Porque si es nunca. O sea, las temporadas de bodas son muy largas. O sea, sí, normalmente nosotros, no sé, por ejemplo, empezamos diciembre y enero es siempre temporada como medio baja de bodas. Pero nosotros, pues, muchas veces nos piden fiestas de fin de año. A muchas familias les hacemos de que les montamos la mesa de navidad o les montamos en su jardín un toldo para que vayan los 50 de la familia o así. Entonces, literal, nuestro trabajo acaba la última semana de diciembre. Empezamos como la segunda de enero. Y prácticamente de enero a diciembre tenemos tres fines al año. Solos. Solos. No manches, qué pesado. O sea, cada fin es un evento. ¿Y cómo le haces para balancearte y tener vida personal? O sea, porque aparte, digo, los que no conocen a Javier, o sea, el entresemana es, o sea, su propio jefe y se la pasa como negro bajo el sol todo el día. ¿Cómo le haces para si también estás entresemana en friega y luego los fines en friega cuando tienes tiempo para Javier? Literal, una vez bromeada de que, o sea, estaban platicando en una reunión de amigos como de las adicciones, de que no, es que los que les encanta la barjita, y ahorita que trae mucha gente de moda del puro y así, yo de que, yo decía de que, pues, de que yo creo que yo no tengo ninguna como adicción. Y luego el también me dicen, eres workaholic. Sí, o sea, literal. O sea, para mí, o sea, mi hobby y mi vida profesional, o sea, es mi trabajo. Obviamente, pues, sí, trato de vez en cuando escaparme e irme de viaje o así, pero, pero realmente, pues, el trabajo es 24-7 todas las semanas de casi todo el año. ¡Qué pesado, hijo! No, pero es que no se vuelve pesado. Porque no lo ves como trabajo, sino te entretienes. No lo ves como trabajo, pero, pues, no tienes tanta vida social. Sí, o sea, o sea, si a veces eso te pesa en ciertas ocasiones, pero te digo, pues, finalmente, yo creo que logramos lo, o sea, lo que nos proponemos y a base de sacrificio. O sea, el que, no sé, o sea, en el gym, pues, no hay otra más que ir al gym, igual en el trabajo. O sea, no hay otra manera de conseguir resultados más que trabajando. O sea, si me la viviera de fiesta y, pues, me rendiría la mitad del tiempo. Y si saliera, pues, al día siguiente no me levantaría temprano para tener citas. O sea, digo, son cosas que yo decidí sacrificar por, por, por lograr mi objetivo. O sea, es lo que tienes ahorita. Oye, en un sector tan competitivo, que es el tema de eventos, de logística, de wedding planners, ¿cuál crees que sea tu principal distinción entre la competencia? O sea, la realidad, creo que, o sea, digo, lo deberían, o sea, somos los únicos, al menos aquí en Torreón, que hacemos como todo completo, o sea, y por todo completo es como te digo, o sea, si alguien quiere otro mobiliario, pues, no pasa nada. Pero no es tanto eso, sino que sabemos de todo, o sea, que hacemos flores, o sea, las flores las hacemos in-house, tenemos floristas, todo, que sabemos de decoración, porque hacemos la decoración, que sabemos de coordinación, porque hacemos la coordinación. Entonces, tú, o sea, yo como siempre se los explico a los clientes, les digo, o sea, somos quien te va a resolver todo tu evento, boda, el evento que sea, o sea, y nuestros clientes saben, o sea, los clientes que aparte nos contratan seguido, saben de que yo le hablo a Javier y me despreocupo, o sea, tenemos, la otra vez fui a con un cliente que es muy buen amigo a cenar, y le, y le bromeaba con él, porque literal, siempre llega tarde sus eventos. O sea, sus propios eventos llega una hora y media, media hora, o sea, tarde, o sea, de tan, sabe que a la hora que quedamos va a estar la música lista, los hostes en la entrada, y vamos a recibir a sus invitados, y se van a ofrecer los bocadillos y abrir la mesa de queso, que siempre sus eventos llegan tarde. Y les decía, me da risa que a tus eventos siempre llegas tarde, y le atacaba la risa y me decía, sí, ya sé. O sea, pero ese es como el grado de confianza que tienen nosotros, y que aparte logramos porque manejamos todo el evento. Cuando tienes a un coordinador, y tienes a un decorador, y tienes, y no hay una cabeza principal del proyecto, de verdad, hay muchas cosas que pueden salir mal, y mucha más, o sea, triangulación de información que se puede dar. O sea, con nosotros, todo lo comunican con nosotros, nosotros lo transmitimos a los proveedores, entonces estamos enterados de todo. O sea, literal, sabemos si va a haber un happening a tal hora, o si la cena no sé qué, o si a la abuelita se le va a llevar un pastel de, de, con algún, o sea, todos lo sabemos, entonces es mejor el resultado. Y aparte, ya en la parte números, vemos el presupuesto como un general. Entonces es más fácil tú en un evento decir, a ver, ¿cuánto presupuesto tienes? Ok, ¿cómo lo vamos a distribuir? A que tengas una cabeza diferente peleando para su lado. Obviamente, si tienes una florista y tienes una decoradora, y tienes un, pues la florista va a caer más presupuesto para ella, la decoradora va a caer más presupuesto para ella. Y te va a salir más caro. Y no, al final no lo vas a distribuir bien. Luego sí pasa que hay bodas que a lo mejor tienen orquídeas en las mesas, pero los shots acabaron en una hora, los rings duraron una hora. Ya. Porque no supieron como ver el presupuesto general y decir, oye, no, pues mejor quita dos jarrones de flor y mete más rings porque se te van a acabar. Entonces, como esa manera de ver todo el evento completo, y digo, todo partió de que, o sea, me empecé a dedicar a eventos porque cuando yo estaba en mi graduación, yo realicé mi graduación de prepa, yo no la disfruté nada. O sea, estuve increíble, pero yo no la disfruté nada. O sea, a raíz de ahí dije, pues quiero hacer esto, pero lo quiero hacer con el enfoque de que el cliente de verdad es un invitado más. Porque para qué quieres hacer un evento y gastarte mucho dinero, que ese día tú vas a estar preocupado por cosas y no lo vas a disfrutar. Entonces, literal, ese es como nuestro, el pilar de la empresa. Y literal, o sea, mi objetivo al final del día es, si el cliente no batalló, no se estresó y disfrutó, o sea, para mí ese es como la palomita principal a llenar siempre. Oye, durante estos 11 años que has tenido para hacer de todo tipo de eventos, que has hecho bodas, despedidas, cumpleaños, piñatas, de todo. De todo, sí. ¿Cuál ha sido la mayor diferencia que has visto en 10 años? ¿Cómo han evolucionado los eventos? O sea, digo, creo que, o sea, en el sentido que tienen los eventos. Sí, o sea, a lo mejor antes cómo eran, que a lo mejor cosas que se usaban a antes, antes ahora ya no. O a lo mejor antes las personas se enfocaban en dedicar algún tipo de presupuesto a cierta cosa y ahora lo dedican a algo, a otra cosa más. O sea, pues digo, creo que hay muchas cosas que en los 10 años yo he visto que se desarrollaron. Por ejemplo, sé que cuando empecé los drinks y los jeans y la coctelería tan específica no se usaba. O sea, era trago largo y pedías tú. Tú bacardí. Tú bacardí con coca y di que había bacardí. Sí, o sea, digo, pero, o sea, como que con el tiempo cada rubro se ha ido especializando más. Y entonces, por ejemplo, no sé, en todos los rubros, pues, por las redes también ya tenemos toda la vista. Entonces, a lo mejor una novia antes de, o sea, no pedía peonias, pero ahora pues las peonias nos las pueden mandar un proveedor que se llama Flores de Holanda, que te las vuela aquí a Torreón. Entonces, pues, puedes tener peonias todo el año. Entonces, a lo mejor antes alguien le daba miedo y decía, no, pues, mi ramo de rosas. Sí. Ahora piden un ramo de peonias. Más este, te digo, los drinks, a lo mejor antes pones más, compras el alcohol, tienes que comprar de que refresco agua y hielo y ya. Como si estuvieras en un antro. Ajá. Ahora no tienes, o sea, ahora no vas a un evento, o sea, más bien la gente en prácticamente en todos los eventos pone coctelería porque ahora ya se dieron cuenta que es una parte básica para que los invitados lleguen, empiecen a tomar poquito antes. Jajis, jajis. O sea, es otro mood que generas en el evento. Y aunque haya muy poco presupuesto mínimo, aunque la boda esté muy sencilla, le invierten a los chops. Sí, sí, y te digo, y son cosas que ya se volvieron como de cajón. Sí. O sea, siento, o sea, antes era como al principio, o sea, cuando empezaron a ponerse de moda era como, ay, en esta boda sí hay, en esta boda no hay. O sea, creo que ahorita una boda sin mixología. No, sí. Sí. Oye, pero a ver, espérate, yo tengo una pregunta. O sea, luego aquí en México como que por regiones es diferente, en Torreón como que somos muy borrachos y empezamos mucho con eso de las barras de shots y así, o sea, como que no en todo México se usaba eso. O sea, sí cambia muchísimo el estilo de boda por región del país, pero me da risa porque donde me toca trabajar, o sea, en Guadalajara y aquí en Guadalajara somos los más borrachos y luego de que... Monterrey. O sea, Monterrey. No, aquí en Monterrey tomamos, o sea, digo, la verdad es que el mexicano en sí es fiestero. Ajá. O sea, la verdad es que si lo comparas con otros países, pues sí, las bodas aquí son... Sí, 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 sí. Una locura y una cantidad de gente impresionante, las bodas en otros países son súper chicas, pero sí creo que todo el mundo se quiere colgar la medallita de los... Oye, pero por ejemplo, ahora que has tenido oportunidad de hacer bodas a nivel nacional, te has tenido que tropicalizar. ¿Qué ha sido lo más diferente que te ha tocado ver? O sea, que a lo mejor algo que se usa mucho en Monterrey, que aquí no, o viceversa, o en Guadalajara, o en Mérida, o en Ciudad de México. Pues, o sea, siempre creo que hay costumbres que vienen desde las... O sea, las bodas de nuestros papás y cosas que, por ejemplo, a lo mejor aquí, en Torreón específicamente, el ramo ya no se usa, pero a lo mejor en Monterrey todavía. O a lo mejor... ¿El que se aviente? Sí, o sea... ¿O el traer ramo? No, 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 el que se aviente. Ah, ok. O el pastel, o sea, como que siento que esas cosas por zonas han ido o manteniéndose o quitándose. Y realmente, digo, no es difícil porque como nuestro trato es como muy con el cliente y nuestras bodas son como custom made. Literal, siempre les decimos de que, a ver, ¿ustedes cómo se imaginan su boda? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo? Entonces, aunque vayamos a trabajar a Guadalajara, pues realmente nuestra boda, a Cicentorreón en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México... Está personalizada. ...va a ser a la esencia de los novios. Entonces, si ellos, por ejemplo, nos han tocado muchos novios de que los amigos tienen alguna tradición. Y entonces, o sea, siempre es de que, ay, nuestros amigos siempre hacen esto. O en Monterrey son, por ejemplo, mucho que las amigas hacen como un happening y salen todas disfrazadas y le hacen show a la novia en un momento de la noche. Pues nosotros, literal, es de que qué padre. Y digo, en Torreón no se usa, pero... Adelante. O sea, vamos, es más, ¿cómo lo hacemos más espectacular? Oye, y por ejemplo, hablando de dineros, siento que en estos 12 años te ha tocado una ola de inseguridad, una pandemia, etcétera. ¿La gente gasta lo mismo antes? ¿Los presupuestos han aumentado, han bajado? O sea, es que, digo, sí con el crecimiento, obviamente, nos han caído proyectos. O sea, y nos han buscado empresas y proyectos grandes que a lo mejor yo hace año, hace cinco años, no me imaginaría hacer. Y entonces, luego nos pasa mucho eso, o sea, como que gente ve como eventos muy grandes que tenemos y como que dice, ay... Se asustan. Ajá, o sea, que ya no más es eventos grandes, pero literal, o sea, pues el evento más chico que montamos en 14 de febrero a varias parejadas, montamos la mesita con los flores. Claro. Y ya, o sea, así es sencillo, así me explico. Pero, por ejemplo, tú a los 10 años, ¿cómo has visto este mercado? Siento que el mercado de eventos es, mueve muchísimo dinero. Pero tú, o sea, mi pregunta es, las bodas. Antes las novias gastaban más, ahora gastan menos. O sea, sí creo que... Es más o menos el mismo promedio. Sí creo que son más costosas. Ok. Pero, pero no por, no por nosotros, porque las bodas tienen más. Y yo el ejemplo que siempre les doy es, o sea, pues antes, o sea, si platicas con muchos de nuestros papás o abuelos, las bodas fueron en el jardín de su casa. Sí. Cocinó la abuela con la tía. Sí. Este, las flores las hizo la tía. O sea, porque era el centro de MSI, ya, o sea, obviamente al entrar en, en esta moda de bodas con mixología, con la flor, un poquito más elaborada. Con happenings. Con shots, con pistas, con diseño, pues obviamente todo va agregando. Pero, o sea, el tema, yo siempre les digo, no es tanto, te vas a gastar, o sea, es ser como muy inteligente con los presupuestos. Entonces, porque luego pasa que has de cuenta, pues, si tienes un, hay presupuestos que son muy buenos para una boda, pero luego la boda la quieren hacer de 900 personas. Y ese presupuesto da para 400. Pues lo inteligente es decir, la hago para 400 a me enterco y la quiero hacer para 900 y no me va a dar. Claro. Entonces, o sea, es el tema de todo. Realmente, yo siempre que me preguntan eso de que cómo, pero ustedes cómo cobran. O sea, nosotros, yo siempre les digo que nosotros cobramos fijo, literal, y ya lo que tú vayas escogiendo en nuestro trabajo es ponerte todo sobre la mesa. O sea, y las sillas, las flores, el banco, todos lo contratamos en el mismo lugar y lo compramos en el mismo lugar. O sea, los precios son los mismos. La única diferencia es la creatividad que cada quien le pone al proyecto. O sea, si todos vamos y rentamos X platillo con tal banquetero, pues ese platillo les cuesta igual a todos los coordinadores de Torreón. La única diferencia, o sea, lo que escoges cuando trabajas con alguien es literalmente su creatividad y su servicio, pero todo lo demás va a costarte lo mismo. Oye, y ahora que, por ejemplo, que también has trabajado fuera de México, que has estado en Estados Unidos, que particularmente en Estados Unidos, las bodas son súper sencillas. Ajá. O sea, siento que siguen siendo muy sencillas, muy en jardín y todo esto. Pues es que ya es carísimo casarte. O sea, por eso está súper de moda la tendencia como de que mucha gente de Estados Unidos se está casando en México. O sea, San Miguel de Allende está lleno de bodas de Estados Unidos. Los Cabos. O sea, literalmente están haciendo economías gringas. O sea, ya ahorita hablas a lo mejor a cotizar un Mérida o está así y te mandan la cotización en dólares. No, literalmente los Cabos lo mandan en dólares. Sí, sí, sí. Y la cotización que te entregan los proveedores son en dólares. Porque hay mucho mercado para eso. O sea, por ejemplo, la boda que nos tocó hacer en Miami, el presupuesto que el cliente gastó, o sea, con eso le había alcanzado una boda del triple de espectacular aquí en México. Y allá, o sea, fue una boda súper espectacular de muchísimo presupuesto, pero todo estaba, o sea, yo veía los precios y yo decía, es que esto tiene que ser broma. ¿Pero tipo en qué? Pues en todo, o sea, no sé. O sea, la comida, todo. Por ejemplo, no sé, una pista aquí costaba tres pesos y allá costaba quince pesos. La misma pista con vinil. ¿Y por qué son así? O sea. Pues porque en Estados Unidos todo el servicio, o sea, todo lo que es mano de obra. Es mucho más caro. Es carísimo. O sea, digo, Pinterest, literal, nace en Estados Unidos. O sea, si tú, o sea, digo, ya Pinterest ya se volvió algo muy global, pero literal Pinterest era como el cómo hacer tú una boda porque los gringos, o sea, y si te pones a buscar, encuentras puras cosas de que cómo hacer coronitas para las damas y lo hacen las novias y lo preparan y todo es como hazlo tú porque si lo van a hacer te va a salir carísimo. Y entonces te digo, allá toda la mano de obra, o sea, floristas, instaladores, o sea, gente de producción para fabricar cosas, pues, cobran en dólares, claro. No, manche. ¿Cómo fue que llegaste a Estados Unidos? Hicimos una boda aquí en Torreón que a la no, o sea, la hermana de la novia le fascinó, no sé, ya en Instagram, y tal. O sea, buscaron antes de hablarnos, como a, creo que fueron con dos o tres proveedores de allá, llegaban con los datos de mi mamá y les decían, es que quiero que nos hagan esto, y yo sé que es que esto está muy complicado y así, porque digo, implicaba forrar todo el salón de negro, entonces allá son como muy cuadrados. Y total, después de dos o tres proveedores, dijeron, pues, vamos a hablarle al que hizo la boda que nos gustó, entonces me hablan y me dicen, oye, pues, mi hermana se va a casar acá en Miami, este, como, o sea, puedes venir a trabajar acá con nosotros, y yo, pues, sí, o sea, como, repitiendo, o sea, que. Fíjate que sería, pero prácticamente es lo mismo. No, güey, porque aquí ya conoces a los proveedores. Sí, pero si vas a, si lo caro es la mano de obra, no te puede llevar a tus trabajadores de aquí a trabajar allá, porque, pues, necesitas visa de trabajo, tienes que contratar mano de obra allá, que hoy no te van a cobrar caro. Claro. Y es un tema, porque aparte, o sea, por ejemplo, hemos tenido eventos en Miami, digo, Miami a mí, está un poco más lejos del norte de México, pero, por ejemplo, San Antonio y Jimozano, pues, trapamos todo un camión y no lo llevamos, pero, pues, la frontera no está nada fácil, o sea, o sea, cosas de madera no es tan fácil pasarlas, porque tienes que poner de qué material exactamente, qué tipo de madera, y tiene que tener una certificación que está fumigada, entonces, el mobiliario no lo puedes pasar, así como que trepas y ya carga el camión y lo descargas allá. Floresta menos. Todo, todo se hizo allá, o sea, todo el proyecto se hizo con mi equipo aquí, y luego fuimos con el cliente, o sea, fuimos a una vuelta a conocer proveedores y a cerrar, de qué explicarle a cada proveedor qué tenía que hacer en la boda, y luego fuimos a una prueba de flores con el proveedor de allá, y luego ya, a la boda, pero, obviamente, todo lo hicieron proveedores de allá, con instrucciones. Pero ahí, por ejemplo, cómo escoges a los, o sea, cómo sabes que el proveedor de flores es el bueno, o cuál de... No, pues, la verdad es investigar muchísimo, o sea... Hacer scouting. O sea, sí, y literal, nos metimos a investigar y a revisar Instagram, y a preguntarle, o sea, de que, ay, conocemos a no sé quién de Nueva York, que hace eventos, porque lo conocí en Los Cabos, y entonces vamos a escribirle para que nos diga quién es el bueno de flores. Por ejemplo, la empresa que me hizo las flores en Miami es una empresa que tiene sede en Nueva York, y, o sea, conocemos su trabajo, le hablamos, oye, ¿pueden hacerlo en Miami? Sí, de hecho, acabamos de abrir oficinas en Miami. Ah, perfecto. Entonces, nos hicieron toda la flor. O sea, sí, o sea, digo, sí, es mucho trabajo de conseguirlo a agarrar el teléfono aquí en Torreón y hablarle a tu proveedor de audio y decirle, ponme audio. Este, pero, pues, digo, es un trabajo que se tiene que hacer cuando quieres entrar a una plaza que no conoces. Claro. Oye, ¿cuál ha sido tu mayor reto, así, dificultad, durante todos estos años de... Yo creo que mi mayor reto, yo creo que ha sido el evento de Bocelli en Torreón, en el campo de Bocelli, en el campeste. Ay, pero estuvo padrísimo. Sí. O sea, acabamos muy felices después del evento. Tío, y creo que fue un evento de mucho reto, porque vieron la primera vez que se hubiera un evento ahí, la primera vez que traían un artista de esa talla ahí, este, las expectativas del evento estaban muy altas. Quien hizo el evento traía referencias de que yo quiero que mi evento sea como la Fórmula 1 o así, o sea, de bien cuidado y de bien hecho. Entonces, traíamos como la vara muy alta y, y, y entonces todo el equipo trabajó para lograrlo, pero fue muy retador porque, pues, era montar todo en un campo de golf, que se tenía que cuidar, que tenía que haber una logística para meter cinco mil personas en un espacio que no estaba diseñado para los carros. Sí. Sí. Pero sí. Pero no quedó bruto, Javier. Gracias. La verdad. ¿Y cuál ha sido, además del de Bocelli, algún otro evento que tú digas, este fue un súper reto? O sea, antes de Bocelli, ¿qué otro evento fue este, como algún reto en particular? Siempre me hacen esa pregunta. Les digo que, de verdad, hacemos tantas como, no me voy a llamarle locos, o sea, como cosas nuevas o loqueras en los eventos. No, si son locuras, güey. Ajá, que literal, cada evento es un reto, o sea, a lo que voy es, no sé, nos hablan ni de que, pues, oye, ahora queremos que hagas este evento, ahora queremos que hagas, entonces como que cada evento tiene un reto diferente. En las piñatas, pues, hacer una casa de barbita maño full size, un río de chocolate, este, el show del castillo de, o sea, pues, todo es así como, y te podría decir que uno, pero luego llega otro y entonces es más retador y luego llega otro y es más reto. Algo que a mí, la verdad, me sorprende mucho del ver tu trabajo es que, la verdad, no me termino de sorprender. Siento que a estas alturas todos ya perdimos hasta cierto punto con el tema de la globalización y las redes sociales, ya perdimos la capacidad de asombro. Sí, bastante. Sentimos que ya lo vimos todo, este, ya nada nos sorprende, pero la verdad, cada vez que yo veo tus eventos y digo que, o sea, el último evento que me había sorprendido mucho fue tu fiesta de cumpleaños que fue de Harry Potter. Sí, no, mames, güey. Que dije, no, o sea, no va a existir algo mejor que esto. Y meses después o dos años después haces Italia para una boda, güey. Sí. Y ahora este fin de semana en Saltillo hiciste toda esta estructura como de... Del jardín de Versalles. Exacto. ¿De dónde sale esta imaginación o de qué te inspira? O sea, digo, lo que nos inspira realmente, o sea, como que todo el mundo siempre llega y me dicen de qué, o sea, qué haces, de dónde salen las ideas. Y la realidad es que tiene mucho que ver el cliente, o sea, porque el cliente, si platicas con él y conectas con tu cliente y... Sí, pero no creo que un cliente te diga, ay, me quiero casar como en un jardín en Versalles. O sí. Pues, o sea, es que llegan y te dicen de qué, me encanta Versalles, me encanta lo francés, me encanta este inspirador. O sea, entonces dices, pues, vamos a hacerle, o sea, y ya, y entonces te sientas con el cliente y dices, oye, a ver, tu jardín, o sea, el espacio donde va a ser tu boda está gigante, ¿qué tal si hacemos un cóctel primero que sea como un jardín y luego ya que se caiga una tela y pasen al área del toldo donde ya parece un palacio, pero un poco más moderno y luego después del bal se cae otra tela y hay toda una tiendita como un café? O sea, pues, ya le vas platicando, hay clientes que te dicen, no, 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 o sea, y la verdad es mucho convivir con el cliente y te digo, me gusta platicar esto porque me emociona, pero por el otro lado también luego hay clientes que dicen, no, o sea, si llego con Javier me va a querer construir Versalles, pero, pues, no, o sea, a lo mejor es un cliente cada seis meses y hay clientes que ya ni me dicen, a ver, Javier, me gusta este tipo de flor, a mí esto me gusta más sencillo, me gusta que se ve elegante y el platicar con el cliente te hace entender qué es lo que quieren, si me explico, o sea, por ejemplo, los novios de la villa italiana, pues, ellos su sueño era casarse en Italia por la cantidad de invitados que tenían, dijeron, no, vamos a volar 300 invitados a Italia, no van a ir, entonces, pues, nos encanta, entonces, ¿cómo ves? y pondríamos como tienditas y yo, ay, pues, vamos a construir como una plazuela y, o sea, y entonces, de ahí empieza como en hacer y es mucho como platicarle al cliente, ver cómo se lo toma, si lo quiere, no lo quiere, o sea, hay muchas ideas, así como la villita, así que no se han llevado a la realidad porque, pues, se le prendió en el cliente y el cliente dijo, ay, no, no quiero tanto show en esa parte, ah, perfecto, o no me quiero basar tanto en eso, entonces, es mucho como rebote y conexión con el cliente. Oye, yo creo que todos hemos pasado, en el trabajo que sea, este, llega un punto que por más que lo amas, llega un momento en que quieres tirar la toalla. Sí. ¿Qué momento ha sido que tú digas, ya no me quiero dedicar a esto? ¿Qué? O sea, que te haya pensado decir, o sea, dudar, decir, ya. Yo creo que la frustración más grande de cualquier planeador de eventos es el clima, porque, literal, no lo puedes controlar, o sea, tú puedes tener tu evento perfectamente montado y te puede llegar un aire fuertísimo y tumbarte 10 centros de mesa y romperte cristalería y tienes que resolver, o sea, a lo mejor falta media hora para que entren los novios. O sea, nos ha tocado que está todo perfecto, todo el día súper bien y 15 minutos antes que hay en los novios que hay un tipo... Una tierra asquerosa. O un diluvio así de esos 15 minutos aquí de Torreón que nada más echan a perder todo. Uy, sí. Entonces, esa es la frustración más grande, o sea, no puedes controlar el clima. Tuvimos un evento en el desierto que era como un festival que teníamos que montar y justo era la época, o sea, a los organizadores se les fue que era la época, bueno... De todo lo anero. La época más grande de Aérez. No. Y, literal, se caía todo lo que armábamos, los floristas cargaban los jarrones, los floristas con todo y jarrón se caían al piso de lo fuerte que estaba el aire. Tú parabas una silla y el aire la tumbaba. Una silla. O sea, que, digo, normalmente no hace resistencia al aire y no se cae. Sí. Entonces, pues, eso se vuelve lo más frustrante porque dices, ¿qué hago? Si no nada. O sea, es dejar que pase la tormenta y acabando la tormenta, pues, vamos a remontar y a levantar lo que se cayó. Pero, pues, es que, aparte de la fuerza del aire, o sea, si está a 50 kilómetros por... O sea, si los vientos están muy fuertes, pues, no hay poder humano que lo frene, me explico. Ay, no me trome. Sí. No, yo me acuerdo una vez cuando... Es que trabajé con Javier hace mucho. Sí, hizo un internship, ¿verdad? Sí. Sí, me la pasé padre. Pero me acuerdo una graduación que justo pasó eso, de que empezó a ser tierra de la nada y se empezaron a... Porque teníamos como unos espejos de sienas orillas, ¿no? Sí. Y se empezaron a caer, güey. Y romper, pues, obvio. No, deja tú. O sea, pues, güey, tiraban centros de mesa y los centros de mesa empezaron a caer. Creo que los espejos no se cayeron. Lo que se cayeron fueron centros de mesa. Sí. Y luego empezó a llover. Entonces era, no, mami, los sillones que estaban... Porque era como un toldo grande ahí en Fortana. Los que no les daba el techo era que... Como pipila, que, güey, carguen sillones entre todos. Sí, no. Y métalos en chingas. O sea, por ejemplo, en la última boda, en la de Versalles, llovió una hora y quince en el cóctel. Y literal, fue que ya estábamos preparados porque siempre estábamos checando el clima, pero el cóctel no tenía toldo. Entonces, de que ya teníamos ahí un chorro de rollos de plástico. Entonces, así, pero todo el staff, o sea, hostes, todo mi equipo de producción, floristas, la gente del mobiliario, todo se hacía que poniendo plásticos y en cinco minutos estaba todo el mobiliario tapado. Pero, pues, sí, o sea, es algo que no controlas. Y justo es cuando, o sea, de hecho, siempre es lo que pasa de que los clientes de que es que me chocan los toldos y me chocan cómo se ven. Aparte digo, los toldos son caros por el trabajo que lleva instalarlos. Pero les digo siempre que es como el seguro de un carro. O sea, te da codo pagarlo y a lo mejor tienes siete años manejando y nunca lo usas. Pero el día que chocas... Lo agradeces. Dices de que qué bueno que tengo seguro. Es lo mismo un toldo. O sea, un evento sin toldo es literal agarrar una moneda, aventarla al aire y ver qué pasa. Porque, de verdad, puede ser de que en fechas que nunca llueve, y de la nada te cayó. O sea, por ejemplo, a mí en una graduación, en mayo, una vez me granizó. Aquí en Torreón de esos granizos de... Y luego se acaba y sale el sol así súper fuerte. Y nunca esperarías en mayo que te granizara. Pero, pues, es el clima. ¿Cómo, además de tener... Siento que ya hacer un evento es mucho estrés. Controlar todo el clima, el controlar miles de personas que están detrás. ¿Cómo, además de eso, manejas el estrés que genera el trabajar con Bride Silas? Estas novias, estos clientes que son, a lo mejor, súper aprensivos. Sí. Especiales. Súper controladores. A lo mejor, a veces, por el mismo estrés, se vuelven locos y se ponen algo groseros. ¿Cómo lidias para mantener eso? Creo que sí puedo decir que somos como un poco afortunados porque la realidad es que muchos de los clientes que van con nosotros confían demasiado. Entonces, sí son muy contados los casos que tengo de Bride Silas. Así que... Porque, aparte, todo el proceso está muy estructurado. Entonces, como que les da mucha seguridad. Me tocan pocas Bride Silas. Y siempre digo... Algo que sí tenemos es que siempre somos muy honestos en la manera en la que hablamos y en la manera en la que le decimos de que qué sí se puede en tu boda, qué no se puede. O sea, al ser así, no creas como una falsa expectativa que entonces la novia luego no cumple. O sea, es de que, a ver, por ejemplo, no sé, al cliente que le vamos a hacer de que la fuente de chocolate, el río para Willy Wonka. Pues, es decirle, o sea, vamos a probar esta idea. Es la primera vez que la hacemos. O sea, estamos hablando con la verdad. Y ya hicimos pruebas en la bodega y todo pinta que va a salir. Pero hay una posibilidad de que no salga. Sí, sí, sí. Sí, para la fiesta con Andy Benavides, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, el cliente está advertido. O sea, el cliente va a decir, ¿sabes qué? Si quiero arriesgarme, que digo, riesgo controlado por nosotros. O sea, de que se hacen pruebas. Obviamente no es así como que ahí no salió. Pero, pues, siempre hay un riesgo. Entonces, digo, y eso es algo muy extremo. Pero a las clientas siempre se les, como que se les avisa de que tratamos de todo lo demás y ser lo más transparentes y honestos posibles. Entonces, eso genera como mucha confianza. Y creo que por eso, de hecho, normalmente nuestras novias se estresan porque no están haciendo nada. Sí, de que no ven proceso y dicen. Ajá. Me tocó a mis primeras bodas en 2016, así ya grandes, que una novia me ha hablado un día, sí, que es súper estresada. Y me dice, Javier, estoy súper estresada. Y yo, pero ¿por qué si ya cerramos el presupuesto, ya hicimos prueba de flores, ya fuiste a la degustación, ya está el layout, literal? Ya no nos falta nada más que esperar a que llegue la boda. Sí, pero es que una amiga mía, literal, falta todos los miércolitos, que porque tiene mil pendientes de la boda, y se casa tres meses después que yo. Le dije, ay, pues, problema de tu amiga. Le dije, tú ya estás cerrada, tú disfruta el mes que te queda para tu boda y déjanos todo en nuestras manos. O sea, realmente nuestro servicio va más enfocado, más que decoradores y más que buenos coordinadores y más. O sea, nuestro trabajo es que el cliente no se estrese. Oye, ya casi para irnos despidiendo. Espérate, yo le tengo una pregunta. No, ya no quiero que la hagas. Antes de que tú quieras cerrar, ¿qué te gusta hacer más? ¿Bodas o fiestas o así lo que eras que no son bodas? Todo. O sea, es que la verdad, todo es un reto. O sea, de verdad, cada vez que me hablan para un evento y me dicen, oye, es que va a ser Baby Shower. Sí, feliz. O sea, un evento corporativo. O sea, la verdad es que como me encantan los eventos, cualquier evento que me hablen me emociona. Oye, a ver, pero espérate. Yo me estoy tromada con el río de chocolate. Espérate, pero luego, ¿qué pasó con todo el chocolate? O sea, se tira, ¿o qué? Pues, o sea, no, obviamente no era chocolate, güey. O sea, era chocolate en polvo. Ah. Ah, yo pensé que era como agua colorada, o sea, en agua. Y luego el chocolate se empezaba a hacer grumos, entonces le tuvimos que echar pintura. Ah, o sea, no me lo podía comer. No. No, obviamente no. Y luego le echamos unas, unas finas de, de aromático de chocolate, como de extracto de chocolate para que, literal, pasas por ahí y olía chocolate. Que era la idea. Nadie se, ¿qué pasa si alguien se iba confundido como Regina, güey? No. Y dices, güey, es chocolate, y ahí, pues, nadie, no, no. Del río, o sea. Porque no es como que ibas a poner un letrero que dijera, este, no se come. Llega alguien con un brazo. O sea, del río a la orilla pusimos a traer plantas que se vean como una barrera para que no pudieras acercarte a agarrar el chocolate. Y entonces había gente en nuestro estafa ahí que obviamente si íbamos a Lina acercándola era de que eso no se come. Sí. Sí, no era chocolate comestible, pero. Ay, yo pensé que se fue así, que güey, si eres Willy Wonka. No, tenía chocolate en polvo, tenía aromatizante, o sea, sí. Creo que gran parte también de haber trabajado con Andy Benavides es la gran exposición que te llegó a dar. Con ella personal. Este, ¿tienes todavía proyectos con ella? Sí, de hecho tenemos en dos semanas el bautizo. ¿De quién? ¿Tú otra hija? Sí. Y en diciembre la posada, perdón, la posada, la piñata que siempre hacemos. Oye, este, ya para irnos, ahora sí ya despidiendo del programa, del podcast, este, ¿qué proyectos traes? ¿Qué viene nuevo? Sí, güey, sí, sí, sí. Te tenía mi agenda. No, o sea, ¿hacia dónde va Javier Bredeo? O sea, después de estos 10 años que ya tienes tres empresas, este, y que seguramente vas a seguir creando más cosas, porque siento que es algo muy característico tuyo, que no te puedes quedar como sin hacer nada. Quieto, sí. Este, ¿qué otros proyectos vienen como de expansión o crear alguna otra marca? Pues, en realidad, ahorita le enfoqué a ese evento y ver cómo cada vez mejoramos más nuestro servicio, qué más podemos hacer para que el cliente esté fácil y, digo, seguir creciendo en la parte de tener proyectos, seguir teniendo proyectos grandes y proyectos retadores diferentes. Digo, como quiera, bodas y todo eso es como lo que ya sabemos hacer con los ojos cerrados, pero obviamente nos encantan esos proyectos que nos caen, que nos sacan como nuestra zona de confort. ¿Qué consejo nos darías a los que nos queremos dedicar o queremos seguir tus pasos? Pues, digo, sí les recomiendo que se acerquen a trabajar con alguien de eventos para que prueben esa parte porque de lejos se ve bien padre eventos, pero ya el insight es un trabajo muy pesado. Sí, definitivamente. Este, y digo que finalmente, si yo cuando empecé, o sea, me dijeran de que te ves, pues, o sea, no, o sea, como que literal es avanzar y aprender y avanzar y aprender y avanzar y aprender y experiencia y experiencia y experiencia para que cuando te caigan proyectos grandes tengas la experiencia para poderlos tomar. Sí. Y no es esperarte porque, digo, no son cosas que pasan de la noche a la mañana. Bueno, sí, la verdad, mis respetos. Yo, la verdad, este, teniendo, estando con la revista que gran parte de, de, de estar en escaparate, además de tener este hermoso podcast, es hacer eventos. Sí. Sinceramente es lo que yo personalmente voy a hacer, la confesión, es lo que menos me gusta de hacer. Sí, es muy desgastante. Es muy desgastante. Siento que esa es la mancuerna que hemos tenido Óscar y yo, que Óscar se encarga de los eventos y yo me encargo de toda la revista. Ajá. Y yo no, yo sufro, no la paso nada bien con los eventos. Entonces, y que hago, tenemos eventos cada, una vez cada nunca, ¿sabes? Sí. Y gran parte es porque yo no quiero hacer eventos, o sea. Ay, a mí sí me gusta, pero sí, es mucha fría. Sí. Es mucho estrés. Me tocó el insight. Me tocó el insight, sí. Este, y la neta, pues sí. Guau. Es que está padre porque resolver, o sea, es todo como que resuelve. Sí, o sea, literal, la habilidad más grande es resolver problemas de ahorita para ahorita. Ajá. Sí. Entonces está padre porque te retas, es lo que dice Javier, es mucho reto personal de que a ver cómo le haces tú. Claro. Para resolver los siete problemas que tienes enfrente. Oye, pero no pasa mucho que después de que haces tantos eventos que a lo mejor ya no quieres hacer, celebrar, o sea, hacer eventos para ti. O sea, como que son rachas, tengo que estar en el mood de, o sea, por ejemplo, la fiesta que hice, traía mucho tiempo en mente con la fiesta y hasta que dije, ay, este año voy a hacer mi fiesta de Harry Potter. Sí, ajá. Pero sí. Sí, no, a veces sí, digo, ya lo que no quiero es estar con un evento encima, pero todos nos digo, es algo que disfruto hacer y disfruto estar en eventos aparte. Pero particularmente en esa fiesta, ¿la disfrutaste? Sí, obvio, bastante. ¿Te emborrachaste? Sí fuiste como tu invitado en tu propia fiesta que tú organizaste. Pero sí, porque a mi equipo le dije, yo a tal hora, literal, no me hablen, yo soy un invitado más. Y digo, mi equipo, o sea, hacemos varios eventos simultáneamente, entonces mi equipo está acostumbrado a que hay eventos donde yo no estoy y ese evento tiene que salir como si yo estuviera ahí. Entonces así fue, literal. Yo les dije, yo ahora voy a ser el cliente, a su cuenta. Soy un mogo más. Muy bien. Oye, no, Javi, pues mil gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Compartimos un poco tus vivencias y experiencias, que la verdad están muy padres. Qué orgullo que siendo de Torreón tengas ya eventos en Miami, en todo México, porque creo que ya no son solo las cercanías que hayas tenido en todo México y qué padre, muchas felicidades. Gracias, Regina. Y para los que quieran saber más de Javier, pueden buscar la revista de este mes, donde sale en portada, este... Hay diez en mi oficina que me mandaste, pero gracias por el firmes. Este, para que la gente lea la entrevista, viene un poquito más de toda esta historia en la revista Impresa y la digital para que la busquen. Este, obviamente si queremos encontratarte o encontrar algo de tu trabajo, ¿cuáles son tus redes sociales? Javier.brede. Brede con doblea al final. Muy bien. International. Regina, ¿con qué te quedas? Ay, pues no, le admiro muchas cosas a Javier, pero creo que la que más le llevo a admirar es el, o sea, el siempre decir sí, porque yo soy una persona que me da mucho miedo todo decir que sí, entonces es muy padre conocer a alguien y que se hace aventado, o sea, porque no cualquiera a sus dieciséis o a sus veintitantos que tenga ahorita puede decir sí a un proyecto grande nuevo que nunca he hecho antes y eso. Claro. Y yo también, porque siento que algo que te caracteriza es que una, no tienes límites y dos, nada te da miedo. Pues sí me da miedo, pero es seguir con el miedo, o sea. Pero lo hace, o sea, qué chido, porque muchos nos paralizamos y dicen que no, 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 yo no sé, entonces yo no puedo, no, no, ve con alguien más, o yo te digo con quién ir o así. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ay. Muy bien, y pues. Y pues ya, nos vemos en el próximo episodio, chiques. Hasta luego. Y pues ya, nos vemos en el próximo episodio, chiques. Y pues ya, nos vemos en el próximo episodio, chiques, 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 chiques Gracias por ver el video.